El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortunio. Los pasados tres años han sido uno de enormes retos, pero también de grandes oportunidades para Puerto Rico. En nuestra historia reciente, ninguna administración ha tenido que enfrentar la magnitud de los retos que enfrentamos cuando asumí el cargo de Gobernador en enero del 2009. Teníamos ante nosotros una situación de emergencia fiscal y económica, una situación que se complicó aún más a nivel nacional por la peor recesión que hemos sufrido desde la Gran Depresión de los años 30. A nivel global, el aumento vertiginoso en el costo del petróleo fue otro factor que contribuyó al tumulto económico. Desde un principio, le dimos frente a esos retos. Pusimos el bien común de nuestro pueblo primero y sobre cualquier otra consideración. No tuvimos otra opción que reducir los gastos del gobierno como tú ya lo habías hecho en tu casa. Al mismo tiempo, implementamos reformas para forjar un gobierno más inteligente, más eficiente y más conducente al crecimiento de nuestra economía. Logramos esto a través de iniciativas como nuestro programa de alianzas público-privadas, la cual está generando cientos de millones de dólares en inversión para nuestra infraestructura, así como una reforma de permisos que facilita la expansión de empresas y la creación de empleos. Como resultado de nuestras acciones, también implementamos la reforma contributiva más grande en la historia de Puerto Rico. Al reducirte las contribuciones, pusimos más dinero en tu bolsillo y convertimos a Puerto Rico en un destino más atractivo para crear empleos. También estamos cambiando cómo producimos energía, utilizando fuentes de energía más limpias y económicas, como el sol, viento, gas natural, así como otras fuentes alternas. Además, invertimos en nuestros recursos más importantes, nuestra gente y nuestros niños. A través de Mi Salud expandimos los servicios de salud para decenas de miles de ciudadanos. Y a través de nuestro programa Escuelas para el Siglo XXI, estamos creando para nuestros estudiantes el ambiente escolar que hace falta para lograr el éxito. También hemos trabajado para inculcar los valores morales esenciales para una sociedad saludable, no solo a nuestros niños, sino a todo nuestro pueblo. En la lucha contra el crimen, dimos vuelta atrás a las relaciones hostiles que la pasada Administración mantenía con el Gobierno Federal. Y ahora estamos trabajando juntos, y más estrechamente que nunca, para devolverte tu seguridad. Además, hemos trabajado de forma constructiva con el Congreso Federal y el Presidente, incluyendo nuestros esfuerzos para resolver el problema fundamental de nuestro estatus político. Juntos, hemos alcanzado grandes logros, pero todavía queda mucho por hacer. Con tu apoyo el año próximo, espero continuar trabajando para brindarles una nueva era de buen gobierno, progreso económico y cambios constructivos para Puerto Rico. Recuerda que trabajando juntos, Puerto Rico lo hace mejor. Recuerda que trabajando juntos, Puerto Rico lo hace mejor.